Aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta No sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé, solo contigo, bebé Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Ya no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Baby, no digas que no digas Baby, no digas que no digas Baby, no digas que no digas Brother,ohlланte Ryte Baby, no digas que no digas Baby, no digas que no digas Ya no digas que no digas ¡Gracias! El trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, bebé Ya sé tú, pero quiero que haya esa conexión Y nunca se quema, bebé Y nunca se quema, bebé ¿Por qué estás, nena? Y nunca se quema, bebé Y nunca se quema, bebé Y nunca se quema, bebé Yo no sé tú, bebé Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Dios sabe cuando te veo Que ese sentimiento no se compara a na' Ay, cómo extraño tus besos Y me arrepiento que mentí y ya no hay nada Es que tú me encantas Y ese mirar No me lo ni senta Si por allá lleve acá no escapa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez no pudo el ayer El trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Yeah, ya sé que estás pa' mí Nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé